No imitamos, solo creamos Presenta Al indiscutible El indestructible ¡Dali de Perú! Yo soy tu pu' chiquito, no puedo volar Donde cierra la noche me pongo a llorar Ya salió un rucejo, ya salió brillante Corazoncito mío, vamos a distraer Corazoncito mío, vamos a distraernos Ya lo sabes Dani del Perú es tu pu' chiquito A veces no puede volar Y se queda donde le cae la noche Llorando Sufriendo Tu pu' chiquito soy Corazterito soy En cualquier posada Sufriendo soy Si así me quieres chalita Si así me amas, me grita Dame tu posadita hasta el amanecer Dame tu posadita hasta el amanecer Si si chalita linda Si si chalita linda Si si tu eres mi amor Conmigo me andas helando Contigo me dejas Si si chalita linda Si si tu eres mi amor Conmigo me andas helando Contigo me dejas Contigo me dejas Contigo me dejas En tu paz Y dejas Y dejas Para bailar, para gozar, así Y Víctor Raúl Torres en la guitarra Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito HBK Producciones en el Cusco Dale, que dale, dale, que dale Goza, que goza, goza, que goza Es avuertecida, es avuertecida, es avuertecida Chiquita, bonita Mamachita